Buenos días, hola, buenos días a todo el país. Como usted lo dice, nos encontramos aquí en la vía Vallecón, en la Ciudad de La Paz. Un sol totalmente radiante, cielo despejado, está haciendo calorcito en la sede de gobierno. Y ya estamos así como que por llegar al mes juliano, donde vamos a festejar a la Ciudad de La Paz. Y se viene la elección de la Cholita Paseña 2015. Y en esta mañana tenemos a tres candidatas que nos están acompañando porque los macro distritos ya están escogiendo a sus representantes para la gran final este 5 de julio. ¿Le parece si las conocemos, Alan? Adelante, Miriam, adelante, adelante. Oye, vamos a conocer a la primera. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Muy buenos días. Sí, un saludo especial al programa Canal 39. Gracias por la cobertura que nos dan a la mujer de Puyera. Es un orgullo para nosotras estar en cámaras. A ver, contame por favor, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y de qué macro distrito eres? Bueno, mi nombre es Cintia Colquergueta, yo tengo 24 años, trabajo en enfermería y represento al macro distrito San Antonio. Una pasarela, por favor, para que todo el país pueda conocerte. Estamos conociendo a las candidatas a Cholita Paseña 2015 que ya han sido escogidas en tres macro distritos. Vamos a conocer a la siguiente. ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Tu nombre es? Buenos días, mi nombre es Delia. Yo represento al distrito 22, Campaturi. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años y actualmente estoy trabajando como secretaria, al igual que estoy estudiando. Oye, por favor, una pasarela para que todo el país pueda conocerte. Y vamos a conocer a la tercera representante. No, ella no es representante. Ella es la Cholita con Ñeque. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Muy buenos días al canal 39. Bueno, mi nombre es Helen Maribel Quispe Quispe. Tengo 21 años. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Y vengo del macro distrito Campaturi, distrito 22. Muy bien, por favor, una pasarela, por favor, para que todo el país pueda conocerte y conocer la belleza y la elegancia de la mujer de pollera de la sede de gobierno. Este 5 de julio va a ser la elección final donde vamos a conocer a la Cholita Paseña, a la Cholita Coñeque. Vamos a estarlas conociendo. Y yo quiero pedirle, por favor, Alan, ¿quiere verlas bailar usted? Por favor, Emilio. Así le ponemos alegría al programa. Quiero pedir, por favor, una morenada a nuestro señor estadounidista. Y vamos a, por favor, dejar a nuestras tres candidatas bailando una morenadita aquí en la vía Balcón. A la una, a las dos y a las tres. A dos, 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 a dos. Ahí está entonces, ellas son candidatas a Cholita Paseña 2015. Este 5 de julio la vamos a conocer bailando a una morenada, mi querido Alan. Continuamos con más del programa. Ahí estaba entonces nuestro corresponsal de la ciudad de La Paz, Emilio Ramírez. Realmente un trabajo espectacular, Emilio. Le mando un abrazo grande. Igualmente, mi querido Alan.